TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Si no le roban el celular al uno, le roban el celular al otro, pero ellos por aquí, estos locos ya se cebaron. Tiendas, restaurantes, transeúntes, en un sector de Boston están cansados de tanto robo, piden acciones urgentes de las autoridades. Ante representantes de la alcaldía, residentes de edificio Bernalejas despejaron varias dudas. Ya saben cuándo podrían volver a sus apartamentos. Nueva estructura de la policía para el posacuerdo. Lucha contra cultivos ilícitos y microtráfico, principales objetivos. Lo que estamos incentivando es que las personas no utilicen sus vehículos. El próximo martes Medellín tendrá días sin carro y sin motos. Les contamos qué medios podrán utilizar, cuáles serán las sanciones y en qué horario aplicará. Antioquia se consolida como departamento líder en manejo de residuos peligrosos. Hacer el mal es muy fácil, lo complicado es controlarlo. Así es una noche para quienes tratan de devolverle la calma a Alta Vista, especial con nuestra lente nocturna. El día que yo caiga de una mina, yo mismo me quito la vía. Pero hoy ve la vida con otros ojos. Hablamos con aquellos a quienes el absurdo de la guerra les quitó las piernas o las manos, pero no las esperanzas. Frente a Jaguares, Medellín quiere dar un paso gigante hacia la clasificación en la liga. Rugby colombiano dará un salto de categoría con su presencia en torneo profesional y en suramericano en Medellín. Sin Oscar Sevilla, Team Medellín va por su figuración en carreteras europeas. Hoy en Extremo Deportivo, aventureros antioqueños en la selva tropical paraguaya, más de 400 kilómetros de travesía extrema. Me gradué como diseñadora, pero sentía como que no estaba totalmente llena ni feliz. La reina del despecho, invitada hoy en nuestro postre. Aceros al infinito, el juicio y la mosca en nuestra agenda cultural. Les contamos cómo participar por obsequios de rock en tu idioma tour.